A ver si luego me compréis chapas al menos para poder comprar una cuerda Porque es que no tengo Bueno, ahora pido la colaboración de mi hijo Y este es el burro, el que la pedaleja Te pones allí que haremos canción guarra Dedicada para todos los políticos también Me levanto muy temprano para tocarme con mi rabo Me masturbo, me pajeo a todas las horas con mi rabo Mira como la concejala esa Los Lleves era, ¿no? Es pequeño y juguetón Es mi rabo en cuestión Yo me corro dos o tres veces al día Con mi rabo, regalo, regalo, galón, galón Regalo, galón, galón Regalo, galón, galón Y un galón, galón, galón Pa' mi rabo, regalo, 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 galón Yo me corro donde sea Cuando el rabo me lo pide Y me corro donde sea Y aunque sea en tu feta, cabrón, devuélveme a mi chica, que la tengo pagando a finales del 3.000. La coquita en bolsa y me hace la comida en la cena, y la cava, y me lava, y me empiega los cartoncillos. Y en el desemen de las pajas que me hago, en la plaza mayor del pueblo, le van del alcalde a la plaza del poble. Le van del alcalde a la plaza del poble. ¿Me lo tenéis que ir controlando o...? ¡Papá! 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 ¡Papá!